Mis amigos, buenas tardes, les saludo a su amigo Luis Miguel López. Como ven, le acabo de secuestrar la bolsa de mi esposa y está bien pesadísima. Pese como unos 4 kilos. Vamos a ver qué tanto carga. ¿Esto qué es amor? ¿Una cosmetiquera o qué es? Cubrebocas, lentes de sol, cargador, perfume, bloqueador. Una cinta, nada más esta cinta, una cinta de medir. Mujer prevenida vale por dos. Un encendedor, ¿para qué? ¿Ni fumas? Por si se ofrece. Unas tijeras, o pues se que voy a estar bien pesada. Un salero. Es por si se me atraviesa un tequila. Mi bocinita que andaba a busque y busque. Vamos, nada más con razón, está bien pesada tú. Unas pastillas, no sé qué sea esto. Es una crema para las manos. Otro perfume, una cinta, ¿qué es? Es para las heridas. Vamos a cintar, no sé qué. Un candado. Es el del portón. No manches, con razón está bien pesada tu bolsa. Mira lo que traes aquí. Esa es la herramienta que me diste a guardar tú. Con razón está bien pesada, nada más. Sí. Una cuchara, ¿por qué quise una cuchara? Para las pestañas. Sí. No manches amor, un chile. Por si me da hambre. Ay, no, pues ven todo lo que carga, mi esposa. Saludos.